Mi nombre es Miguel Orduña, bombero con el Departamento de Bomberos de Tracking Meadows Fire y Rescue, con algunos consejos importantes sobre cómo puede protegerse usted, su familia y nuestra comunidad de incendios. En caso de un fuego de horno, apague el horno y mantenga la puerta cerrada. La calentación de hogares es una de las principales causas de incendios en los hogares. Mantenga cualquier cosa que se pueda incendiar, al menos de tres pies lejos de chimeneas, estufas de leña y lo que es más importante, calentones de espacio. Recuerde apagar todos los calentadores portatiles al salir de la habitación o cuando se van a acostar. Tener todos los calentones portatiles y chimeneas limpias y inspectarlas cada año por un profesional calificado. Si van a usar velas, considere usar velas que no usen fuego o llamas. Y siempre tener una alarma de humo de detección que funcione en cada habitación y reemplazar las baterías cada seis meses. Asegúrese de que la chimenea tenga una pantalla de alambre para evitar que las chispas vuelen hacia otros lugares o habitaciones en el hogar. Siempre permanezca en la cocina cuando esté cocinando, hirviendo o asando alimentos. Mantenga todo lo que se pueda incendiar lejos de la estufa, como guantes de hornos, utensilios de madera, toallas o cortinas lejos de la estufa. Mantenga una tapa cerca cuando esté cocinando para sofocar pequeños juegos de grasa. Sofocar el fuego con una tapa sobre el sartén y apagar la estufa inmediatamente. Deje el sartén cubierto hasta que esté completamente apagado el fuego. Las cenizas deben de estar frías antes de ponerlas en su contenedor de metal. Mantenga el contenedor a una distancia segura de su hogar. Las condiciones pueden ser extremamente secas y peligrosas en el norte de Nevada. Todos debemos hacer nuestra parte para evitar incendios forestales. Disparar armas alrededor de los cerros son una de las principales causas de incendios, igualmente comenzando fogatas de campamento. Si es necesario, deténgase en carreteras de pavimento y siempre asegúrese de que todas sus cadenas estén aseguradas y no estén arrastrando cuando estén usando remolques. Si está trabajando con herramientas de soldadura, molinillos o cortando artículos de metal o también quemando basura y hierbas alrededor de su hogar, por favor de mantener mucha precaución a sus alrededores. Cuando conduzca vehículos de todos terrestres, asegúrense de que tenga su vehículo en la parte de brasas. Y mientras todos disfrutemos de una buena barbacoa, asegúrense de que sus parrillas estén limpias antes de cada uso y que las brasas estén frías y en un recipiente seguro. Si planean salir de paseo alrededor de nuestras montañas, asegúrense de traer un pequeño extendidor de incendios o herramientas y agua en caso de un incendio. Y personas que fuman, traten de fumar afuera de la casa. Las personas que fuman adentro de sus hogares, evitar de fumar en sus habitaciones y dejar sus cigarrillos desantendidos y nunca fumar en la cama. Asegúrense de que todos los materiales de fumar se desechen correctamente. Asegúrense de que las cenizas estén bien apagadas con agua y que estén frías antes de tirarlas a la basura. Y si están usando oxígeno, evite fumar alrededor del oxígeno en su hogar. Todos podemos hacer nuestra parte y reducir las amenazas de incendios forestales siguiendo estas importantes medidas de seguridad. Gracias por tomar el tiempo de escuchar este mensaje.